El proyecto de Profeco en México es el que realiza los análisis de las distintas marcas de extensiones. Entonces, hay algunas extensiones que no pasan el análisis o la aprobación por el calibre, por lo delgado del cable. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que se calienta con la corriente y puede fundirlo y crear un incendio. Entonces, nosotros todavía no iniciamos con ese operativo, más sin embargo, yo calculo que en unos 15 días vamos a estar trabajando ya en eso. Y en eso, más los juguetes, ¿verdad?, que cumplan con las normas, que no sean los juguetes en el caso de las pistolas y demás, que tengan el cañón anaranjado, que ya se han dado cuenta ustedes que debe de tener el cañón anaranjado. Pero en 15 días, cuando iniciamos ya el operativo de lo que es la temporada dicembrina. ¿Normalmente cuántas anomalías se detectan o cuáles son las principales que se detectan en la temporada navideña? Mira, lo que sucede es que en algunas cadenas comerciales no viene la explicación en español de algunos productos, de algunos juguetes. Los juguetes bélicos es otra de las anomalías. Las extensiones de foquitos navideños. Y en algunos casos, también, la ropa. ¿Por qué? Porque la ropa tiene que también cumplir con su etiqueta, que es la norma oficial mexicana, donde dice, en español, el de qué está compuesta, los datos del importador, cómo se lave. Entonces, nosotros checamos eso. Todo lo que es ropa, calzado, durante esa temporada también lo revisamos. Entonces, pero esos son operativos que tenemos año con año. Y ya tenemos detectados dónde se da la mayor incidencia en este tipo de productos que no cumplen con la norma. Y lo que volvemos a recomendar, no es que la gente realmente se informe. En el caso de las extensiones que compren, las que tienen el fusible. El fusible es muy importante para las extensiones. ¿Por qué? Porque en el momento que hay una sobrecarga, se funde el fusible, deja de funcionar la extensión, y no hay un corte que pueda provocar un incendio. Y al igual que les decimos, las extensiones multifásicas, que traen el botón para prender y apagar, es muy importante que las compren para que las puedan desconectar todos sus aparatos. No lo dejen encendido. ¿Verdad? Y no anden enchufando todo por todos lados, sino que esa misma extensión, con el botón, lo prenden y lo apagan, y prenden todos los aparatos. Esas extensiones también cuentan con un fusible. Entonces, es la manera de prevenir que no vaya a haber una sobrecarga, que no vaya a haber un corto que vaya a causar un incidente. Ok.